¿Qué es la relación y compromiso con Cristo? Disfrutando de estos 10 días de oración, nos encontramos con el tema de hoy de relación y compromiso con Cristo. Si hay un conocimiento que excede todo conocimiento, es el conocimiento de Dios. Si es un privilegio grande del ser humano, es conocer a Dios. Como dice en Salmos 34, 8, dice, Gustad y ved que es bueno Jehová. Qué hermoso es conocer a Jesucristo, conocer al Padre. Nuestra mayor necesidad debe ser conocer a nuestro Creador. Lo necesitamos. Nuestro ser en la parte más profunda requiere de esta experiencia de tener un encuentro con el Señor Jesucristo. Él murió por nosotros. Él se encarnó. Él vivió por nosotros y Él murió por nosotros. Nosotros no tenemos nada que ofrecerle. Lo único que tenemos es la fe en Cristo. Y cojámonos de Jesús. Tomemos su gracia. Y conozcamos su gracia, conozcamos de Él, permanezcamos en Jesucristo. Porque separados de Él, nada podemos hacer. A la misma vez que nosotros conocemos a Jesús, que es un privilegio, a la misma vez también comprometámonos con Él. Seamos leales a Él. Vivamos para Él, obedeciendo sus mandamientos, sus órdenes. Y Cristo nos ha dado esa gran comisión de ir y hacer discípulos. Esa gran comunión, esa gran misión, nos ayuda a nosotros a tener sentido en la vida. Pero no podemos ir en esa misión si no hemos conocido a Jesús. Por eso es que necesitamos gustar y ver cuán bueno es nuestro Dios. Conocer a Dios, saber quién es Él, estar en su presencia y respirar de la atmósfera del cielo. Eso es vital e importante. Y a la misma vez, el ir obedeciendo sus mandatos, comprometiéndonos con Él y hacerlo a Él parte de nuestra vida. Que hoy sea un día maravilloso para conocer a Jesús y para comprometernos con Él y servirle de todo corazón. Que Dios te bendiga, estimado hermano.